familia familia este vídeo es para los de estados unidos y nunca me imaginé decir esto algún día en mi vida pero este vídeo es para los estados unidos en especialmente para los guaches de mi mamá en especialmente para los guaches de mi mamá y no guaches de mi mamá que tiene un montón de guaches pero vean lo quiero enseñarles este es para molestar a mis hermanos a todos los guaches de acá de guerrero del sur de tierra caliente entonces los vamos a molestar hoy mi mamá hizo molecito el pescado en pescado y vean quiero que vean cómo queda y la verdad si pudiera compartir el aroma es huele riquísimo entonces hoy vamos a almorzar pescadito preparado por mi mamá guaches vengan a comer les van a encantar esta comida es hecha es hecha por mi mamá aquí en el rancho aquí los está esperando en la casa vénganse si cabemos todos verdad que si cabemos todos aunque sea en el piso pero que vemos todos aunque sea en el piso wey si no hay camas vénganse si cabemos todos aquí en el rancho entonces ahí está aquí está un guache de mi mamá ahí está el chilango otro hijo de mi mamá desde hace treinta y tantos años 37 años se convirtió en guache de guerrero porque se casó con la guacha de mi mamá pues ni modo se fregó a bye no 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 no